a querer y a bailar nuestra música. Bien, y además, usted hablaba de la producción fundamentalmente y lógicamente del Ministerio de la Producción, el Instituto Paipa, ampliar la cantidad de hectáreas de la siembra de mandíocas. Estaba pensando en el bellú, en el chipambo acá, el mandíociriririruasurupiare. Señoras y señores, es tiempo de recibir. Ellos son nuestros cantores y son las voces del norte. Que la madrugada me encuentre cantando, dormido despierto yo vivo soñando. Que jamás mi canto muera en el silencio, que se vuelva estrella ya en tu firmamento. Que no queden huellas de tanto cansancio, que se borren solas con tomar en mis manos. No hay cosa más triste que un hombre sin sueño, una vez sin ala no levanta vuelo. La vida es vigilia, de ojos bien abiertos, que nadie te quite lo que llevas dentro. Las voces de a poco se fueron callando, pero hay una eterna que sigo escuchando. Velando mis sueños, voy por el camino, adentro de mi alma te llevo conmigo. No hay cosa más triste que un hombre sin sueño, una vez sin ala no levanta vuelo. Corazón, dame cien alas para volar a tus sueños, que a fuego lento encender mis sentimientos. Violeta que con la risa sensual al tallo en los pies, Eres libre, fragua y sal, puente que crece. Azules como palomas, tus cabellos en mi almohada, nuestro nombre viene, va, flores del alba. Corazón, dame las penas, la bañaré junto al río, dame cien alas de amor, rumbo al olvido. Con la piel de las estrellas, bailan tus pies sin descanso, bailan tal amanecer, duele mi brazo. Quiero estar hecho de brazas, y así por siempre abrigarte, y de tu boca beber todo su cauce. Mis manos como el de lieve, solo pretenden amarte, dame cien alas de amor, quiero alcanzarte. Corazón, dame las penas, las bañaré junto al río, dame cien alas de amor, rumbo al olvido. ¡Bravo, que seguimos, seguimos! ¡Ay, pausate! Si no hará que me quieras, tengo que penar, esperando siempre vivo, no me hagas llorar. ¡Eso está! El canto trae más alto, mi flor de chaguar, seca se ha vuelto, mi alma espinal no más. Espiras que se han hecho calder mi dolor, dolor que va creciendo, lejos de tu amor, amor que nos curamos, ni te acordarás, la pesina nos tumba, florcita y chaguar. ¡Vamos a segunda! ¡Vamos a segunda! Yo te encontré solita, por su hinchón corral, Aromando la noche y el pola de dar Por donosa la luna te vino a buscar Con el violín del viento saliste a bailar Meludeaban los grillos del viejo sauzán El gallo de la brella solgó su cantar A morqueros jugamos ni te acordarán Campesina de Otufa, Florcita y Chabuá Seguimos, seguimos, seguimos Vamos la chacanerita Bueno, buenas noches ¿Cómo le va gente de Espinillo? Tenemos medio cortito el tema Vamos a hacer una chacanerita Una chacanerita trunca Una chacanerita doble Para mi pueblo Espinillo querido Letra que le pertenece a quien le habla Letra y música Vamos a ver cómo sale ¿Hace mucho no canto o va a ser la primera? Jorjito, esta es la primera hermano Yo te hago el tío Dale, ya no tengo más 20 años Así que se forzalendo Dale, Jorjito Todo el mundo con las palmas Vamos Cuando te empuño guitarra Y me abraza esta nostalgia Con tu nota si pudiera Acortar esta distancia Sentirte cerca Espinillo Y acordarme de mi infancia Añoro un rancho de palma El cocido y torta frita Un puchero y pan casero Hecha por mi madrecita Y mi padre apiarando Con su salino en la pinta Llega el 8 de diciembre Se reúne la paisanada Con cantos y alabanza Esta madre venerada Virgencita milagrosa Nuestra madre inmaculada Que lindo es el Espinillo Con su tradición campera De costumbres y progreso De riachuelos y palmera Ay, por Dios te pido hermano No abandones a tu tierra Vamos a segunda Para mi querido pueblo Espinillo Nostalgia de mi pueblo Se llama este tema Para todos los espinillenses Ay, con tu permiso, amigo Cantarle, seguir, yo quiero Esta chacarera doble Con acento formoseño Perdóname la tonada Hermanito santiagueño Cuando llegan las cosechas Todo es fiesta para el palo No hay descanso pa' mi gente No hay domingo ni feriado Ser testigo del progreso Y hacer patria con las manos Cuando te empuñó guitarra Y me abraza esta nostalgia Con tu nota si pudiera Acortar esta distancia Sentirte cerca el Espinillo Y acordarme de mi infancia Que lindo es el Espinillo Con su tradición campera De costumbres y progreso De riachuelos y palmera Ay, con Dios te pido, hermano No abandones a tu tierra Muchísimas gracias Vamos despidiéndolo Vamos, ¿qué hacemos ahora? Nos vamos de a poquito Ya viene el amigo Marchetto Ya viene ahí con el amigo Elvio Vamos Vamos Nació medio el monte Debajo de un tala Esta chacarera Para el río Viene amaneciendo Y acá andan los gallos Cruzando los montes Rumbo al viejo mayo Cuando por las tardes Arriba bajada Cantando una copla Para el agua helada Y ahora que está abierto Le quedan los seños Sueños y recuerdos Del Chaco Santerio El triunfa la cuenta Que en sus años no son Para enamorarse Era muy dichoso Un violín se escucha En los algarrovales Es el pío para Pa' los carnavales Monte de algalobos Había la bajada Montro, yegua y toro Tomaba en sus ganas Y ahora que está viejo Le quedan los seños Sueños y recuerdos De Chaco Santerio Bueno, nos vamos despidiendo Muchachos Gente linda de mi pueblo Ahora vamos a ver ¿Qué hacemos ahora? A ver A ver cómo suena Amigos que ya han llegado Entre velo detonada Señal que ya va a empezar La fiesta marca borrada Los Chacos se han de sentir Hermanados con el grito Y un río yo al amanecer En la barranca del río La copla en el corazón Era una filosa espina Que aquí le voy a cantar Al llegar la despedida Tócame el nombre mayor Antes que me quede solo Hermano, si ya te vas No me abraces porque lloro El mago se abre de amor Me repite la conciencia Padre nuestro soñador Santuario de mi herencia Del Chaco Santerio Yo soy Y en la huella del camino Que entonces ya el garro Va a ser vestida Al canto mío Yo me tengo que quedar Verá qué tristeza siento Amigos si ya se va Pa'l año Vuelva de nuevo Tócame el nombre mayor Antes que me quede solo Hermano, si ya te vas No me abraces porque lloro Gracias Muchísimas gracias El aplauso bien fuerte Gracias, eh Hola, hola, hola El aplauso bien fuerte Para las voces del norte Cholo, querido Gracias, eh Lo siento bien fuerte Gracias, eh Lo siento bien fuerte